A partir de este sábado 27 de marzo estará iniciando un campeonato de fútbol sala en la comunidad indígena de Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas. La actividad deportiva es organizada por los padres de familia de la escuela indígena del sector y su objetivo es recaudar fondos para concluir importantes obras dentro de la institución. Los equipos que participen van a competir por ganar un grandioso premio que se otorgará al primero y segundo lugar. La inscripción de los equipos aún está abierta y solo tienen que comunicarse al 8729-8371. Estos partidos se realizarán en el gimnasio de la escuela Curre y estarían iniciando este 27 de marzo a partir de las 4 de la tarde.